Y continuamos con esta segunda emisión por la pantalla de América Tucumán TV de Touch Show. Y es un momento impresionante porque hemos llamado, hemos contactado a dos personas importantísimas y vamos a hablar sobre la concientización en el medio ambiente y para eso nos encontramos con el señor geólogo de la provincia de Tucumán, el señor Fernando López y Walter Flores. Muy bienvenidos, la verdad que es un placer tenerlos aquí. Muy bienvenidos a Living the Touch. La verdad que es un agradable placer estar con ustedes y acompañándonos en algo de ustedes que me imagino que ser muy exitoso. Muchísimas gracias. Bueno, comentame Fernando, ¿cuáles son las herramientas o cómo la gente puede conocer o cómo se puede difundir lo que es el medio ambiente? Bueno, una de las grandes herramientas que se utiliza para la educación ambiental es la educación ambiental. hay que hacer, generar la concientización de toda la gente. Para eso es importante tener en cuenta lo que, como herramienta de la educación ambiental. Muchas veces se comienza desde la escuela primaria, una cosa básica. Y luego existen cosas como aplicables, como las que está haciendo mi querido amigo Walter Flores, que son caminatas. Es decir, generar la conciencia para que la gente no va a cuidar lo que no conoce. De ahí parte la base de la educación ambiental. Bueno, tengamos en cuenta esto, ¿no? Teniendo en cuenta sobre la concientización en el medio ambiente. Dijiste en un momento de que desde ya desde las escuelas al nivel primario ya se está enseñando. ¿Cómo están actuando actualmente las políticas para que los niños justamente aprendan y puedan tener una concientización del mismo? Mirá, de la experiencia que tengo, tanto de charlas y complementándome con algunas escuelas, particularmente, hay una vida de los chicos impresionantes. Inclusive hasta el adolescente participa. Digamos, en el aspecto de herramienta que promueve para la escuela es donde vamos con un pequeño déficit. Por eso ayuda mucho instituciones como la estructura de la Universidad del Parque Sierra de San Javier. Y en el caso de un emprendimiento particular como el de Walter Flores, que ya después les voy a explicar en qué consiste. Ya vamos a entrar en detalle. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos a nuestras espaldas acá en San Miguel de Tucumán, o el gran San Miguel de Tucumán, la Sierra de San Javier. Es un reservorio, es un pulmón por un lado, y es un reservorio de agua para todo lo que es gran San Miguel de Tucumán. Entonces, el objetivo de estas campañas, tanto para poder después llevar a escuelas los chicos que vayan y conozcan qué es lo que significa la Yunga, puntualmente que es una estructura ecoambiental que viene desde Venezuela y termina acá en la Sierra de San Javier, es importantísimo. Y eso tiene que conocer el ciudadano, tiene que conocer los chicos, tenemos que conocerlos todos para tomarlos como propios. Y contame, Walter, a ver, vos haces... Ahí estaba, está listo él. Walter, me escucha, pero... No me estaba hablando, Fernando. Sí, muy bien, muy bien. Walter, vos haces lo que es el tema caminatas. Sí, sí, sí. O sea, contame un poquito. Yo estoy trabajando con el tema de senderismo. Sí. Casualmente lo estamos haciendo en el Parque Sierra de San Javier, que se acaba de nombrar Fernando. Recientemente hemos firmado un convenio con la universidad, al cual pertenece el Parque Sierra de San Javier, con sus directores, con los dos Fosalinas. Casualmente ellos apoyando este emprendimiento que es particular y que tiene como objetivo llevar contingente de personas que no conocen lo que son las yungas tucumanas. En este caso la tenemos tan cerquita. Walter, teniendo en cuenta sobre las precauciones, porque, a ver, podés estar en casa y podés decir, yo voy a ir a hacer la caminata con los chicos, ¿se tienen los cuidados necesarios para llevar un contingente de personas? ¿Está todo reglamentado para que puedan hacerlo? Es muy importante recordar, como vos decís, las precauciones. Bueno, el turismo de la provincia de Tucumán ha empezado con una serie de reglamentar esta actividad, casualmente a todos los que somos prestadores activos, como se llaman, que realizamos senderos acá en la provincia. Nuestra provincia es muy rica en cuestión de senderos, hablando. Tiene senderos de distintas dificultades, dificultad baja, media, alta. El que estamos promocionando casualmente para esta caminata nocturna es un sendero de dificultad media-baja, más que nada porque tiene un tiempo, lleva al llegar aproximadamente dos horas y media. Dos horas de caminata. Dos horas de caminata. ¿Las personas tienen que venir bien equipadas para poder hacer esta caminata? Mirá, el requisito mínimo, digamos, es una zapatilla que tenga buen agarre, de repente ropa cómoda para poder caminar, sí o sí dos litros de agua, para que vayan bien hidratados. ¿Y dónde deben inscribirse? ¿Cómo pueden hacer para participar? Sí, directamente, nos vamos a juntar directamente a las 8 de la noche en Tafi Viejo. Vuelvo a repetir, a partir de las 20 horas los esperamos en Tafi Viejo, en la avenida Perú y calle Utinger. Hay un conocido boliche tapiseño. No vamos a pasar el chivo ahí. En algún momento lo teníamos que pasar. Bueno, ahí nos vamos a juntar, si Dios quiere, y ahí arrancamos la caminata. Y el regreso está programado aproximadamente para las 3, 4 de la mañana, ya del 28. Y vamos a terminar ahí en un bar que hay cerca de la plaza de Tafi Viejo desayunando un mate cocido con alpamato, que es un guillito que hay en el cerro y que nuestra señora, esta señora Nina Velarde, ofrecía a los visitantes que iban. Entonces, en honor para cerrar este quinto aniversario de que ella no está con nosotros físicamente, porque siempre la tenemos en nuestro corazón y casualmente, como decía alguien por ahí, los muertos nunca mueren mientras alguien los recuerda. Entonces, estamos haciendo eso, evitando que ella se pierda en la memoria, ¿no? Y de paso, usamos esto para la educación ambiental. Llevar a la gente, volviendo al tema nuestro, llevar a la gente porque no se puede querer, no se puede valorar y no se puede proteger lo que no se conoce. Y hablando del parque, ¿hay también algunas caminatas también organizadas en el Parque San Javier? Sí, la oferta que tiene el parque, la verdad que es variada. Hay lo que se llama la Puerta del Cielo, hay distintas que uno, el que recorre por las tardes, como yendo a la residencia universitaria o la Escuela de Agricultura, ve la gran cantidad de gente que cruza caminando por los senderos. el trekking que se hace, los flujos que se hacen. Es impresionante cómo creció el trekking. Tenemos que hacer eso, la verdad. Yo hace un año que vengo diciendo que quiero hacerlo, nunca lo puedo hacer. Nunca tengo tiempo, la verdad. Pero hay que hacer ese tiempo. Hay que hacer ese tiempo. Porque no, más allá de... Ya vamos a ir con Rodolfo, que anda por ahí atrás de cámara. Pero es en el vehículo. No, no, ya va a caminar. No, bueno, para hacer las caminanzas tienen que ir y dejar el vehículo. Tienen que prepararse para disfrutar de la naturaleza porque eso es hermoso. Bueno, estabas respondiendo a la pregunta... Claro, yo muchas veces digo esto es como tomarse un sedante porque el hecho de caminar, conversar con otra gente, nos saca de la rutina diaria. Y eso también es parte de poder apreciar el medio ambiente. Bueno, la verdad que me encantaría que podamos seguir charlando. Tenemos muchísimo para hablar. Tenemos muy poco tiempo para poder conversarnos. Todo el tema también, Fernando. Pero vamos a seguir. Cada 15 días vamos a estar presentando. Sí, con mucho gusto. Y a mí me da placer y sobre todo acompañarlos en esta nueva etapa de ustedes. ¿Cómo tiene que hacer la gente para contactarse con ustedes, para concientizarse, para interiorizarse acerca de las caminatas también? Me podemos contactar vía el mail que es ecogestion-bajo-yahoo.com.ar Y después la página de mi amigo con la caminata que es Sendas del Tafisillo. Me pueden encontrar en Facebook. Y bueno, también nos va a aparecer el numerito. ¿Tienen costos últimamente? ¿Costos elevados para poder hacer la caminata? No, no, no. El costo es mínimo. Recordemos que, bueno, pasamos por una institución como es el parque donde se paga un bono de contribución que es mínimo. Más un seguro que se paga que también es tan importante para cumplir esto. Y bueno, y el servicio del guía que es mínimo, digamos. Si tuviéramos que hablar de un precio, que se yo, una caminata larga que la que llevamos nosotros, está costando entre 150 pesos, 100 pesos, una caminata un poquito más corta. No te vas a comer ni un sandwich, Alequina. Es una jornada. No te vas a comer ni un sandwich, Alequina. Se pasa una jornada en donde se sale a la mañana, se come un sanguchito allá en el cerro y luego se baja a la siesta, digamos. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. La verdad es que nos encantó el tema y tenemos mucho más para hablar. Así que van a estar dentro de muy poquito, Fernando, Walter también. Así que, bueno, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias y, bueno, nos vemos la próxima. Muchísimas gracias y estamos a disposición también. ¡Gracias!